Animal en la viola Hablamos con la emblemática banda del heavy metal argentino antes de su última presentación de la gira fin de un mundo enfermo y nos cuentan todo sobre el nuevo disco que acaban de grabar Un disco que va a ser la primera vez que vamos a hacer una locura como esta Además Miranda estrenó como amigos Los ganadores del Gardel de Oro y un adelanto de lo que va a ser su próximo disco de estudio La canción nueva es una canción nueva, entonces eso te mueve otras sensaciones La Viola con Fer Molinero Viernes a la medianoche por TN